¡Qué épico! Jamón serrano con envase japonés, me encanta. Ya hemos recorrido seis países. El Fitness Boy World Tour. Doce meses, doce países. Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. Muy buenas a todos y bienvenidos al Stop 11 del TCB World Tour Japón. Nos encontramos en Tokio, en el centro, en la zona de Shibuya. Una zona súper poblada, el famoso paseo de fuera que luego os enseñaré. Y en este vídeo vamos a hablar de comida. Todo es comida. Todo son lugares para comer, para consumir. Hay mucho de cósmics, hay mucho de lugares de juego. Pero todo es gente. Hay gente a las 11, a la 1, a las 3, a las 4 de la madrugada. Todo está lleno constantemente. En esta zona por lo menos que es el centro. Y vamos a ir a un lugar que encontré ayer. Me llevé una gran sorpresa ya que me pareció espectacular. Hay comida japonesa tradicional y de todos los tipos. Y está dentro del metro. ¿Dónde vamos a ir hoy? Iremos, iremos al The Tokyo Food Show. Los que veis este vídeo, dadle a like y suscribiros. Para seguir viendo vídeos de viaje por el mundo. Para descubrir que comerse el mundo no engorda. Descubrir la cultura fitness por todo el mundo como ya estamos logrando. Y el giro que ha hecho el canal en este tiempo. ¿Por qué? Porque es mi propósito. Yo llevo unos años soñando ya en hacer la vuelta al mundo. Este año no estoy haciendo fitness de países. Sí, es comida que quizás no debería comer. Pero evidentemente ya sabes que yo cuando viajo me da igual. Más la alimentación. Obviamente lo cuadro con los macros siempre se me va un poquito más, un poquito menos. Pero para mí la importancia es descubrir, probar y compartirlo. Y es muy ruida, ¿eh? Comparado con China ciertamente ya que al final estamos en el mundo oriental. Es que es otro mundo esto completamente. Las personas que aquí son famosas en España o en Latinoamérica nadie las conoce y al revés. Aquí les hablas de cualquier famoso no sabrán quién es. Lo tenemos. Es que claro, otra cosa aquí es que la gente apenas habla inglés. Me transmite muy buena energía y muy buena vibra a la gente japonesa. Y me generan un prejuicio muy positivo. Donde decimos prejuicio parece que tenga que ser algo negativo. Sí, sí. Pero me generan un prejuicio muy positivo. De momento ya hemos conocido aquí a mi grupillo de friends, que encima son dos fotógrafos que van con un camarón. Lo veréis en el blog que los conocéis nada más llegar a que por la calle. Y dónde está Chávez. Pues bueno, utilizaremos el Human Masks. A ver si alguien me puede echar un cable. Así va el metro aquí. Lo veréis en el barrio aquí. ¿El Market? ¿El Show Market Food? No. Perdona. Ya, perdona. ¿El Show Market? ¿El Show Market Food? ¿El Show Food? No lo sé. Ah, ok. Ok, gracias. ¡Arigato! Es que está suena de las cosas. Aquí todo te lo ponen informado a pie de calle. Pero como todos son edificios, tienes que subir cuatro plantas y te creas que está al lado y te ponen por aquí a la derecha. Luego llegas al sitio y son seis plantas arriba, en el fondo a la izquierda y luego subes un poquito más. ¡Lo tenemos! Así que el vídeo de hoy se va a acontecer, aunque ya llevamos unos minutos, aquí, en el Tokyo Food Show. ¿Qué es esto? Eh, no, tú no. Esto de aquí. Eh, si os preguntáis que por qué llevan esto blanco en la boca, yo creo que es más cultural. Es por salud y porque van a contagiar los virus y tal. Dirás, hostia, que raro. Sí, pero para ellos no. Para ellos lo raro es que tú no lo lleves. Así que simplemente hay que respetarlo y esta es otra cultura. Bueno, vamos a ver un poquito el mercado este, la comida que nos encontramos aquí más tradicional. Y es un señal que a mí me ha gustado la semana que llevo ya por aquí. Y lo que descubramos, oye, que como siempre ya sabéis que hay mucho por aprender. Bueno, por aquí tenemos los dulces tradicionales japoneses. Que muchos de ellos son con queso, la verdad. Les gusta mucho el queso. No sé si será el típico queso de Francia, que también es muy conocido por el queso. Pero les encanta el queso. El chocolate, como podéis comprobar por aquí. Les encanta el chocolate y el dulce. Cuesta bastante comer saludable. Mirad que manzano que es. Mirad que manzano que es. Aquí tenemos una zona más de panes y de, bueno, otros tipos de... ¡Oh! ¡My goodness! Mirad esto, qué pinta. Estos son 3 euros con 14, o 3 dólares. Bueno, aquí tenemos más de lo mismo. Panes con más queso. Diréis, ¿esto es japonés? Pues sí, esto es japonés. La ciudad del sur. Y es que todo tiene muy buena pinta. Pero si pudiera entender lo que pone. Bueno, como no lo entiendo. Os he de decir que sepáis que de hecho me voy a dar la vuelta al mundo. Porque ya no es que ha sido un país con la cámara yo solo. Ha sido un poco complejo para grabarlo. Igual cuando lo veis desde casa no parece. Pero... No es fácil, ¿eh? Además que cuando ves a uno, ves a un equipo o tres personas. Y uno va grabando y otro batando. Es diferente que se deja un motivado solo por la calle. Andando junto con la cámara. Y enfocándose. Así que espero que lo tengáis en cuenta. Solamente comentad. No dadle a like solamente por eso. En el vídeo. Uh, qué buena pinta. Aguacate. Con atún. Oye, poca broma, ¿eh? A vosotros. La verdad es que son muy simpáticos. Y, oye, aquí estoy descubriendo comida que yo mismo no había visto. Ya os he dicho que yo aquí no había dado la vuelta entera. Pero a mí me ha costado estos días encontrar comida saludable cuando la he comido fuera en plan de que vas con un menú. Todo estaba muy limitado. Las proteínas son dosis tampoco muy grandes. Ponen platos bastante pequeños y siempre suelen tener noodles y más bien de hidratos. Pizza a la japonesa. Muchas empanadillas. Calzone. Y bueno, esto es muy tradicional en ellos. Cocinarla al vapor con ternera o con cerdo. Suelen utilizar partes bastante gasientas del cerdo o del pollo o del animal que utilicen. Aquí tenemos un montón de comidas. La verdad es que... Esto es salmón. Hostia, qué pinta tiene esto, ¿eh? Los famosos pinchitos. Les encantan los pinchitos. No de los que conocéis vosotros, sino de los que se comen. Qué buena pinta tienen todos. Aquí ya tenemos los famosos. Este, de hecho, es muy famoso en China. Este en concreto. Si os acordáis. No me acuerdo del nombre exacto, pero a lo que yo me refería eran esos vans. El país del sushi, del arroz, también. Los orientales en general. Ya la diferencia prácticamente... Nada más nada. Simplemente es sushi. Para mí comerlo en base suelen comerlo aquí. Pero, bueno, siempre hace más ilusión comerlo en el país originario. Lo que recuerdo, si os acordáis de Australia, encontramos un sushi revuelto que era muy característico. Que nunca más he visto. Y a mí la verdad es que me gustó mucho, pero no era exactamente igual. Es algo más parecido a esto. Quizá. Aquí por lo menos sí que lo ponen. Japones. Restaurante, carne estilo japonés. Patata croqueta. Ah, es una patata croqueta esto. Pues vaya pincita. Bueno, pues vamos a ver si encontramos la famosa zona que estoy buscando. La verdad es que aquí no es una cultura realmente de comer mucho. Fijáis, no se suelen ver extentos de zumo. Gente gorda, ni a veces, a veces están bastante saludables. Tenemos las costumbres bastante moderadas y equilibradas. Tanto porque a nivel físico llevan una vida bastante balanceada. Pueden practicar yoga o tipos de diferentes. No deportes, porque deportes es una competición. Pero movilidad y la cultura, al menos hacia el cuerpo, es bastante respetuosa. Y controlan más todo lo que sería alimentación y ejercicio mucho más móviles. En este aspecto, la verdad es que la cultura asiática tiene muchos puntos a favor. Bueno, aquí tenemos la parte más fresca. La verdad es que aquí en Japón tienen muchas verduras que ellos quizás, pues, y vosotros no conocéis. Y como no me veo los nombres, pues todo esto, por ejemplo, no tengo ni idea de lo que es. Y cuando tengo ni idea, es ni idea. Si alguien me lo comenta en los comentarios, os lo voy a agradecer. Bueno, estos anajitos... Pero la verdad es que tienen buena pinta. Se ve bastante tierno. No son muy fruteros, la verdad. Vi como que 200 gramos de fresas valían unos 20 euros, tal cual. A nosotros los encontramos, porque eso lo vi ayer. Ah, pues no, no. Eran esto, que serán 100 gramos, son 10 euros. Ay, mis cherries. Segunda temporada, justo cuando estaba tan puesto con el fitness y competía, que era una obsesión. Me encantaban los cherries, eh. Que sepáis que los tomate es fruta, no es verdura. Que hay mucha gente que los confunde. Esto no me sale el nombre ahora, pero es muy típico aquí también. Esto lo he visto bastante, no sé qué es. Parece que está como aliñado. Son muy buenos aquí, los envases. ¡A vuestra salud! ¡A vuestra salud! ¡Está bueno! Doy fe de que está fresco y bueno. Bueno, la verdad es que la comida no se hace simplista. Al final hay que ser minimalista con la comida, porque realmente lo saludable son 5 cosas contadas. Luego dentro de cada grupo pues tenemos más variedad, pero no... Hay que ser minimalista, no hay que pensar, tengo que tener 100.000 tipos de... No, pues hay que aferrarse a lo que tenemos. Y la verdad es que creo que deberíamos y que podríamos aprender mucho de ellos. No hace falta que tengamos 100.000 platos. Aunque si vamos a jugar con lo básico, simplemente podemos nutrir, cubrir necesidades y al final jugamos para eso. Para estar vivos, pero con calidad de vida. De ahí la alimentación consciente de SEAL Programs y del método que estoy desarrollando, que también lo voy a ofrecer de forma individual para aquellos que solamente quieren esa alimentación. Se llamarán Nutrición Libre. Pero bueno, eso va a ser después del lanzamiento de SEAL Programs. Y con esto terminaremos justo estas así dulces que llevan judía roja adentro. A mí me... adictivo. Es que mirad qué formita, es como... Mirad qué buena pinta, esta me la cogeré. Pero bueno. Chocolates. Aquí también tenemos un montón de chocolates de más o menos cantidad, pero chocolate a la vez. Marcas internacionales, así tan pocos que se vean. Si os fijáis, ni hemos encontrado Kinder Bueno, ni Lice. Yo no lo he identificado, sino que lo he compartido. Bueno, tenemos Lotus, que esta sí que la conozco, que están también muy ricas. Para el cafecito. Eh, Nuria, esto tiene que ser... Esto tiene que ser cerca de España, eh. A ver si estoy con el origen. Fabricado en España. Produit Aspa. Hostia, en Cataluña. Qué bueno. La verdad es que la alimentación es algo muy cultural. Porque realmente, muchas cosas aquí, quizás yo no me las comería. Pero porque mi cabeza no las tiene asimiladas. Que seguramente están muy buenas. Pero no... Simplemente como no... Como no he acostumbrado a mi cuerpo a comerlo, pues lo veo y digo... Es que qué coño es esto, ¿sabes? O sea, igual me lo como. Que me lo puedo comer ahí, lo puedo probar. Y si me lo ofrecieran. Pero para dar yo el paso de comprarlo. Y todo esto que hay aquí, que es tan nuevo... Al menos a mí, no me sale. Cada vez soy más minimalista con la comida. Eso es cierto también después de este año. Alcohol no he visto mucho. Sí que he visto muchos borrachos el viernes y el salado. Pero alcohol en las tiendas y eso, no he visto mucho. Yo cuando voy a un superbrecado lo tengo que tocar. Soy palpable. Yo soy... Yo siento, tengo sentidos. Por lo tanto necesito... No me funciona solamente con el oler, con el... Con el ver. He de tocar. He de tocarlo todo. De helados. No son muy helados aquí, la verdad. Vamos a ver jamón serrano en Tokio. Lo no he visto. En una semana no había encontrado nada. Jamón serrano... Bueno, prosciutto es parecido, eh. Porque sé decir que no es lo mismo que viajando por el mundo. Tiene más prosciutto que jamón serrano, pero no sé exactamente lo mismo. Eh... Bueno, uuuh. Qué épico. Jamón serrano con envase japonés. Me encanta. Jamón serrano con envase japonés. O sea, no es ni exportado. Hola. 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 Hola, muy bien. Very good. Mientras una coge las cosas, la otra chica te cobra. Se ayuda a poner en la bolsa. Y la otra está pasando ya al siguiente cliente. Y luego ella, se cobra con la tarjeta. Mi ticket japonés. Y nada, simplemente si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Dadle a like. Espero que os inspire a ver la vida de una forma más abierta. Que os inspire a viajar. Que os inspire a ser los creadores y los líderes de vuestra vida. Seguimos viajando, seguimos descubriendo. Y seguimos creando la vida de nuestros sueños. ¡Sueña y logra! Y ya sabéis. ¡A cómo es el mundo que le engorda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.